Música Mi nombre es Tomás Parrado, estamos en el Autódromo Galvez de Buenos Aires Mi auto es una Honda Civic SI con supercargador Y nada, acá estamos experimentando la segunda vez acá en este autódromo Y bueno, creciendo como piloto, digamos, de la mano de Sebas Puede venir cualquier persona, cada uno tiene su ritmo, eso se respeta Por eso también hay categorías y es muy linda sensación Música Mi nombre es Marcelo, vengo de Uruguay a pasar el día y a divertirnos Con un Evo 5 que tiene sus cositas hechas Un turbito, unas levas más grandes Y bueno, a divertirnos un poco en el día A pasar con amigos que ya conocemos de otro track Estamos pasando muy lindo, el día acompaña ahora por suerte Y vamos arriba Música 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 Música